El amor del comandante, como ustedes saben, hay que salir a votar. Yo llamo a todos los venezolanos de corazón, honestos, patriotas, decentes, a todos, a usted mujer, a la juventud. Como le dije ahora que llegué a las puertas del Miguel Antonio Caro y salió una multitud al frente a saludar. Y habían varias camioneticas y autobuses pasando y todo el mundo saludando, y les hice así. Y como el 80% de los que estaban ahí no tenían todavía, todos me dijeron, ya voy a votar, voy a votar, vaya a votar. Si me escucha por radio, agarre la camionetica. Si usted tiene un amigo motorizado, pídale la cola y vaya a votar. Si tiene en su casa un grupo de familiares, un hermano, un primo, un cuñado, y no ha votado, vaya a votar. Vamos a organizarnos. Es muy importante, porque el voto garantiza la victoria de la paz. El voto neutraliza cualquier posibilidad de conjura contra la estabilidad y la paz de la República. Así que yo lo llamo a usted, querido compatriota. Donde esté en este momento, son 10 para las 3 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde van a estar abiertos los centros electorales. Bueno, es buen tiempo para organizarse, salir a votar, y luego, como todos saben, una vez se cierren los centros electorales, cuando venga la palabra del CNE, será palabra sagrada. Yo le pido a los que ganen, que ganen con honor y con respeto al adversario. Y a los que pierdan, que con máxima conciencia acepten la derrota y sigan trabajando por su comunidad en paz.